Estoy sentenciado a muerte Por culpa de un cruel enano Me ha tirado con su flecha Y en el corazón me ha dado Por eso es que aquí me encuentro Con el corazón destrozado Me encuentro siempre borracho Y mi chela por un lado Cupido es aquel enano Que me ha sentenciado a muerte Todo por no detenerlo Pero hay que cruel es mi suerte Yo no pude detenerlo No me dio tiempo de nada Cuando volteé para hacerlo Ya había soltado la carga Lo malo es que aquel enano Se equivocaba de presa Pues la flecha que tiraba Era para otro en la mesa Por eso me ha sentenciado Por no fijarme en la presa Me ha sentenciado cruelmente Derechito hasta la muerte